Bienvenidos a un nuevo video, gracias por estar aquí. La receta del día de hoy será un dip o salsa, como dice el traductor, de espinaca con alcachofas. Algunas de las opciones para servir el dip pueden ser pan tostado, galletas, integrales, o también se puede servir sobre rebanadas de fruta fresca o también rebanadas de pepino, con eso queda muy rico. Espero que les guste la receta y ahora vamos a la lista de ingredientes. Música Tenemos aquí un manojo de espinacas, este ya está lavado y desinfectado, lo único que estoy haciendo es limpiándole la raíz. Y lo que vamos a hacer es estarlo cortando finamente porque lo vamos a pasar por agua caliente. Pueden poner el agua caliente en una olla y meter allí la espinaca, pero tiene que ser un proceso rápido. Yo lo que hice fue poner el agua en la tetera porque era lo más práctico que tenía de momento. Y ponemos en un recipiente hondo con suficiente espacio, hielo con agua para sumergir la espinaca. En mi caso no puse el hielo con suficiente tiempo, así que tuve que agregar más agua, pero eso no fue problema. Y eso es para prevenir que la espinaca se siga cociendo. Lo que también hacemos es que escurrimos el exceso de líquido y hacemos así todo ese mismo proceso con toda la espinaca. He encontrado que esta es la forma más práctica de hacerlo, tanto si se quiere meter el dip al horno, como si se quiere dejar así frío sin pasarlo por el horno. Lo único que sí se deja frío no se le pone la mantequilla. Esa sería la única diferencia en esto. Si quieren usar la espinaca cruda lo pueden hacer, pero hay que escurrirle muy bien el líquido y picarla bien finita. También yo le estoy agregando cebolla verde o cebolla larga con un poco de perejil. Agregamos también dos ajos finamente picados. Si no les gusta el ajo le pueden poner solo la mitad de uno o omitirlo completamente. Las alcachofas son corazones de alcachofa marinadas. Estas hay que escurrirlas muy bien. Si no tienen servilletas de papel lo pueden escurrir sobre el colador como hice con la espinaca. Cortamos la alcachofa al gusto. Esa no tiene que ir cortada tan finita. Ponemos un paquete de queso crema. Ese tiene que ir a temperatura ambiente para que sea fácil de mezclar. Junto con la taza de crema de leche y las dos o tres cucharadas de mantequilla. Eso ya va a ser al gusto. Mezclamos lo más que podamos. Esto se puede hacer con una batidora a mano. Yo lo estuve haciendo con la cuchara para darles una idea de que también se puede hacer a mano. Pegamos la pimienta recién molida y una taza de queso parmesano rallado. Mezclamos lo más que podemos hasta que todo quede bien integrado. Antes de agregar la espinaca y la alcachofa. Una vez que estamos contentos con la mezcla. Entonces empezamos a agregarle los vegetales. Y seguimos mezclando hasta integrar todo completamente. Si lo van a dejar así frío. Por favor recuerden que no tiene que llevar la mantequilla. Porque la mantequilla lo hace más duro. Y si lo va a meter al horno y lo va a servir caliente. Entonces si agreguele la mantequilla. Pero es importante que todos los vegetales queden bien mezcladitos con el queso. Antes de ponerlos en los moldes. Ahora lo que voy a hacer aquí es que los voy a poner en estos moldecitos. Porque yo si los voy a llevar al horno. Porque quiero que me quede encima esa capa doradita. Como vieron en la imagen del principio. Es una receta bastante fácil. Lo único es que hay que tener el queso a temperatura ambiente. Para que sea fácil de manejar. Pero no es nada complicado. Cualquier persona lo puede hacer en su cocina. Y aun si no tienen horno también lo pueden hacer. Porque se puede servir frío. Así que gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero que lo hayan disfrutado. Si hacen la receta me encantaría ver el resultado. Pueden compartir con nosotros su fotografía. Usando el hashtag ya más cocina guanaca en nuestras redes sociales. Nuevamente gracias por estar aquí. No olviden darle like y compartir y suscribirse si todavía no lo han hecho. Y los espero en un próximo video.